Ya, pues, Clarita, ¿qué es esa cuestión? Ay, Nicolás, me asustaste. Esto es... Esto es... Es magia negra. Esto es brujería, sí. ¡Sugía! ¿Sí? ¿Las duras? Sí, señor. ¿Así como... Como magia negra, así como de los chilotes, como magia vudú? No sé si es vudú o no, pero de qué es brujería, es brujería. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Se quema, se bota, se quema? No, ¿cómo se te ocurre? No, mira. Mira, huele. Esto huele a mar. Y al mar hay que devolverlo. Y tiene que ser ahora mismo. Vamos. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Tía, dejé listas las colaciones ahí abajo. Ya, bueno. Oye, pégale una ayudadita con la limpieza al pichentún. Quiero que esté todo impecable, brillante, ¿ah? Ojalá que la loca de la Fabiana no nos falle, sí, pues. No creo. Bueno, si no nos buscamos otra vez ser y punto, pues. Sacaba, era mí, no me tenía un canado. Oiga, tía. ¿Qué? Es que yo quería hablar una palabrita con usted. Permiso para salir no hay. Pucha, es que justo es eso. Ya, yo sabía. ¿Para dónde quería ir? Le quería pedir permiso para ser la asistente de don Crescente. ¿Asistente? Sí, lo que pasa es que él va a hacer una investigación aquí en la galeta y me pido que le ayudara, pues. Eso sí, tendría que ocupar algunas horitas de trabajo del restaurante. Tú estás ahí castigada, mi hijita. Pucha, tía. Porfa. Si es que esto me puede servir, pues. No sé, lo tengo que pensar. Oiga, ¿y usted por qué anda así? ¿No está contenta porque Don Lobo está bien? Ya, pues, tía. Usted sabe que me puede contar sus cosas. Hace rato que la veo que anda mal. Primero se peleó con la señora Juana. Ahora anda así, como toda rara, no sé. Ya, ya, me convenciste, ya. Podéis ser la asistente del Crescente. ¿Verdad? Verdad, pero cuidadito de andar ocupando las horas esas en juntarte con el hijo de la escandalosa de Elena o la loquilla esta ladrona de la Fabiana. Cuidadito. No, tía. ¿Cómo se le ocurre? Ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Tu tía está loca, ¿cierto? Esa cuestión no la haya hecho nunca. Ah, no. Sí, no. Ya, dejó usted donde el pichín tú no ayudarle. Gracias, tía. Ya. Gracias, tía. Ya, vamos. Ya, partiste. Conmigo. Ay, ojalá que esto sirva para alejar los malos diseños, amiga. Quizás que trabajo te sirve. Nicolás, tono es para la risa. Amiguita, piensa. ¿Tienes alguna idea de quién te pudo haber hecho este trabajo? Tienes que ser una persona que sepa hacer magia negra y brujería. ¿Tienes algún indicio? Sí. Sí, Clarita, sí. Yo sé quién puedo haber sido. Chavo, ¿me va a decir para qué me llamó vos, o no? Te llamé por un trabajito. Facilito. ¿Ya? Como los que hemos hecho con Elena. Ya, ya, no. Pero es que sabe que yo no tengo tiempo para hacer ninguna rapida. Póntase. ¿De cuánta platita estamos hablando? Primero hablemos del trabajo. Tú sabes que trabajo hecho, trabajo pagado. Tú conoces a Gerardo, ¿no? Sí, sí. Es mi hermano, lo vi tu chico. O sea, me caes como mi hermano. Qué bueno. Qué bueno, porque necesito que lo siga. Que me cuentes todo lo que hace en el día. Y por sobre todo, cuáles son sus distorsiones con Bárbara. No, 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 no. Yo eso no lo puedo hacer. No, no. Imposible, imposible. Sí, claro, imposible. A ver, oye, mira toda esta platita que te puedo ofrecer. ¿A qué me decís? ¿Imposible? No, no, ¿sabes qué? Ni por todo lo largo del mundo yo traicionaría a mi amigo. Esas son cosas que yo no... ¿Casi no la vamos a hacer por la buena? No, no. La vamos a hacer por las malas. Ok, no, no me pegué. ¿Sí? No, no, por favor. No, no, no. Ahí está el jugúte de esto. Don Gabriel, no. Don Gabriel, no. No, 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 por favor. No, 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 ya. Don Gabriel, por favor. Así que sigue pidándole favores a Dario. Permiso, señora Juana. Permiso. Déjame pasar, por favor. Yo no tengo por qué escucharte, Nani. Menos la forma en que entráis a mi casa. Bueno, ¿y qué quiere que haga si no me deja entrar de otra forma? Quiero hacerle una sola pregunta. Quiero saber si fue usted la que me dejó un amuleto de magia negra afuera de mi casa. Y quiero saber por qué. Sí, fíjate. Fuiste yo. Y lo dejé para que te vayáis de aquí de una vez por todas. Ignacio, no es lo que tú, lo que tú piensas, de verdad. Dario, sal. Te dije que no llamara más a ese muchacho para tus cosas. No estamos en la caleta para contratar matones. Lo llamé por temas personales, exclusivamente. Entonces, ¿por qué lo estabas tratando así? A ver. Le estaba pidiendo simplemente que siguiera un pescador, que me contara cuáles eran las intenciones de ir con Bárbara. Eso es todo. Pero eso no me gusta que estés con la hija Elena. Eso nos va a provocar problemas con los pescadores. A ver. Para. Mi relación con Bárbara no tiene nada que ver con el trabajo. Todo lo que hagas acá tiene que ver con el trabajo. ¿Está claro? No, no está bien. Te pido disculpas. Perdón. Esta va a ser la última vez, Gabriela. No quiero más errores y problemas con los pescadores. ¿Claro? Está claro. Ya entiendo. Pero ¿se puede saber qué es lo que le está pasando a usted, señora Juana? Está perdiendo la cordura. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted no ha pensado que yo tengo familia, que tengo dos hijos? ¿Cómo se le ocurre estarme haciendo brujería? Entonces la solución la tenía a la mano. Tú pescás tus cacharritos, pescás a tus dos hijitos y ¡pum! te mandás a cambiar de aquí. ¿Qué te parece? Porque desde que tú llegaste han pasado puras desgracias. Mira, el mismo día que volviste, en la noche se murió la ballena. Después llegó la termoeléctrica. Y ahora lo del Nicasio te parece poco. Ay, pero usted me está molestando. ¿Usted piensa que soy yo la responsable de todo eso? Pero claro, por si para mí vos soy peor que el diablo. Y lo que nunca te voy a perdonar, eso sí, es que tú tengáis la culpa de la muerte de mi marido. Pero, ¿usted me está echando la culpa a mí de todo eso? ¿Qué tengo que ver yo con eso, señora Juana? Ay, que tenés mala memoria. ¿Te acordás de la tremenda tormenta que había cuando tú te fuiste? Una tormenta enorme. Ahí estaba mi plástico a punto de subir al bote junto con el Crescente. Pero no, pues, llegaste tú. Ay, 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 que los papás se han enojado porque por los días hay conmigo. ¿Qué te llevaban para la ciudad al tiro? ¿Y qué hizo mi hijo? Se fue contigo a despedirse, pues su padre partió solo con el bote, con la tremenda tormenta. Y ahí pasó lo que pasó, ¿viste? Mire, señora Juana, yo sinceramente... Mire, 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 viejita. Todo lo que se quiera me puede decir, pero lo que yo no le voy a perdonar nunca a usted es que haya tenido que ver tanto en la muerte de mi marido. Así que yo a mi Crescente no se lo dejo, pero renunca. ¿Me entendió? Mire, señora Juana, yo no le voy a faltar el respeto porque usted es una persona mayor. Así que es mejor que yo en este preciso instante me vaya de aquí. Fáltamelo nomás, oye, si ganas no te faltan, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que tengo ganas? De que le quede bien claro, de que yo de este pueblo no me voy a mover. Ni mis hijos, ni yo. ¿Le quedó claro a usted? Ándate, te voy a ver, ándate. Usted tiene una excelente mano para la repostería, mire. Esto está verdaderamente delicioso. Gracias, Emilio. Que una persona tan refinada como usted lo aprecie, me halaga muchísimo. Debo decirle, Miriam, que estábamos todos muy preocupados. Me alegro que finalmente Nicasio haya llegado sano y salvo. Él es una persona muy querida y respetada en toda la zona. Sí, lo sé. Todo el mundo participó en la búsqueda. Estaban todos preocupadísimos. Yo me presenté en cuanto me enteré. Ah, me consta. Y yo se lo agradezco muchísimo, muchísimo, de todo corazón, Emilio. Nicasio. Me alegra mucho verlo y que esté sano y salvo. Y a este gallo, ¿quién lo invitó? Pero Nicasio, mi amor, más educación. Pero nuestro Edil ha venido especialmente a saludarte. Ah, bueno, ya me saludó, así que mejor que se vaya. No, yo entiendo que esté así por el trauma que sufrió. Pero debo decirle que particularmente me siento muy orgulloso que haya llegado a sano y salvo. Y también yo pensaba que esta cercanía que usted tuvo con la muerte nos hubiera acercado un poco, Nicasio. Bueno, mejor acérquese a la puerta. Y chao, pescado. Le reitero que estoy muy alegre de que usted haya llegado a sano y salvo, Nicasio. Pero ¿qué hiciste? Me muero la vergüenza que me hiciste pasar. Bueno, ¿y el mal rato que me hiciste pasar tú trayéndose a ti para la casa? ¿Sabes? No sé cómo entenderte, pero por favor, ponte en mi lugar. Yo trato de ser educada, especialmente con las autoridades que ameritan todo el respeto. ¡Él es nuestro Edil! Edil tuyo será porque yo no voté por él. Bueno, y ahora me voy a dormir, no quiero pasar más malos ratos y no estoy para nadie. Estrella, tengo tanta pena. Te juro que nunca pensé que el bicho me iba a rechazar a ti. ¿Y con quién va a ir a la fiesta de graduación? No sé, po. No me sentía así desde que el Jostin se fue al cielo de los gatitos. ¿Y cuando te rechazó la otra noche? También. ¿Viste que me hace sufrir? Te juro que lo odio, pero que lo amo al mismo tiempo. Oye, ¿y igual queréis ir a atender al restaurante día y a la noche? Voy a tener que hacerlo nomás, porque no creo que él piense que como que de pura despecha yo me echa a morir. ¿O no? Ya, pero tenéis que trabajar igual, porque mi tía te va a tener súper vigilado. ¡Crescente! Hola, ¿está bonitos? Sí. ¿La Fabi nos puede acompañar? Sí, nos puede acompañar. Pero, Fabiana, tienes que saber que esto no es un paseo. ¿Estamos? Sí. Vamos a hacer los calentos. ¡Crescente! Pues justo que no se me está distraendo. Ya, pero igual va. ¿Crescente? Sí. Sí. ¿Sería posible que llegues a Catalina contigo? ¿Por qué sería? Lo que pasa es que ella está haciendo su tesis sobre la caleta y además también hay un programa de radio para defender el lugar. Claro, entonces le quería hacer un par de preguntas sobre la investigación. Ah, pero que bien, ¿sí? 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 ¿Cómo va a hacer el día de ahí con nosotros? ¡Tú vas, tú no! Oye, ¿y si te quedas ya está mejor? ¿Para que no hayan más de ahí? No, eso ya no. Y ella va, yo también voy. Ya me he quitado el bicho, no quiero que me quita a mi mejor amiga. ¿Tiro ahí? No, no, no. ¡Yo voy, yo voy! Ah, vamos. Gracias. Háganle caso al Thor. Bueno, ya, pues, dinos, ¿qué te dijo? Pero es que, ¿sabes que yo nunca en mi vida había visto una persona más llena de rencor que esa señora? ¡Pero llena de rencor! Que yo no puedo creer que ella esté haciendo brujería para perjudicarte. Ay, pero ¿cómo no vas a creer, hija, después de lo que te hizo a ti? Mamá. ¿Qué es lo que te hizo a ti? Me vas a creer que esa mujer manipuló a la Sandrita para que enamorara a Crescente todo porque tú llegabas ahí a la caleta. ¿Eso es verdad? Sí, pero era un asunto privado. Ay, pero ¿qué privado si la Elena es de confianza como parte de la familia, hija? Esa mujer te odia mucho. Tenés que tener cuidado. Sí, sí, lo sé, ya me di cuenta. Bueno, y ahora que ya te enteraste, aprovecho para pedirte disculpas. Porque ese beso que tuviste, que me di con Crescente... Bueno, yo se lo di. Entre nosotros nunca había nada. Fue toda una manipulación que inventó la tía. Sandrita. Gracias por tus disculpas, de verdad. Pero ¿sabes qué? Eso ya pasó. Olvídate. Lo importante es que no te acerques más a esa señora. Sí. Estrella. Estrella. ¿Cuánto te falta? ¿Qué te falta? Pero si recién llegamos. Oye, me estáis pisando las muestras. Ten cuidado. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? La señora traía un sol, chocolate, para entretenerme. Trajiste el celular. ¡Ay! Mami, cállate. Sí lo traje, pero no creo que alcancemos a tomar fotos. Ay, siempre tan anexas. Estrella. Pero, Fabi. Permiso. Sí. Bien. Bueno, Crescente, ¿nos podés contar un poco qué es lo que estás haciendo en este momento? Mira, a diferencia de los mucos que encontramos en el otro sector. Mira, ahí está la de Sabría, esa, no sé, la de reportera del crimen. Patética. Mira. ¿Qué? Mira lo que dice en esa boca. Oiga, Crescente. Shh. ¿Qué pasa? De casualidad, ese es su nombre y el de la señora Elena. Sí, sí, sí. Estrella, termina con las muestras que te pedí y nos queda poco tiempo. Sí, sí. Oye, de pensar que la vieja villana nos separó, ¿no? Shh, cállate, ya, sí, quita ahí, espérame, ya. Nico. Nico. ¡Nicolá! ¡Ah! Pero, ¿por qué no contesté el teléfono? No escuché, no escuché. No, si te ponían los teléfonos, ¿qué vas a estar escuchando? Imagínate, tocan el timbre. Aló. Aló. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Ah, Francisco, hola. Bueno, te llamo por algo muy puntual. Dime. Los papeles del divorcio, o sea, del cese de convivencia, ¿están listos? Ah, mira, qué bueno. Nunca me imaginé que fueran a salir así tan rápido. ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? ¿Cómo se te ocurre? Por ningún motivo. Ah, bueno. Entonces, ¿vienes tú a firmar a Santiago o te mando un abogado a la carleta? No, yo voy para allá. No te preocupes. Ah, perfecto. Bueno, nos vemos mañana en la tarde. Ok. ¿Y? ¿Qué pasó? Permiso. ¿Se puede pasar un momentito? Sí, claro. Pase, Juan. ¿Recibiste los pescados que te mandé con la estrellita, oye? Sí, lo recibí. Muchas gracias. Yo lo hice por nada más que porque hacer la fiesta para el lobo. Nada que ver contigo, ¿viste? Ya, oiga, no me mire así. Hoy día hablé con el cura Lalo y... Y le hice una promesa. Le hice una manda, Diosito. Le pedí que el Nicasio apareciera sano y salvo. ¿Y se puede saber cuál fue la manda que hiciste? Yo prometí que si él estaba vivo, yo nunca más iba a tener nada que ver con él. Bueno, si es cierto lo que me estáis contando y de verdad estaré arrepentida de tu pecado, entonces... Bueno, yo creo que podemos seguir siendo amigas. Tranquila, mamita. Lo del Nicasio se terminó para siempre. Eso espero, mira. Porque si se hubiera sabido, con los copuchentas que son aquí en la caleta te habrían descuerao. Ya me contigo, po. Porque no es que como somos amigas... Tenís que cuidar tu honra, pues, Lidia. Y no andar tirándola a la chuña, po. Sí, sí, mamita. No se preocupe. Yo te voy a mantener vigilaíta, donde mis ojos te vean. Y al lobo ese, bien lejito, ¿viste? Ya. Estábamos claras, entonces. Barbie, esto está quedando realmente exquisito. Hasta a mí me van a ganar de comer. ¿No es cierto? Oh, barbecue. Pero qué rico. Oye, y tanto canapé, yo creo que va a suerte, ¿verdad? Saca tus manos, ¿viste que son para dolor? Hoy día está haciendo su fiesta en el Congrio, loco. ¿Qué querés comer los canapés? ¡Ay, ay! ¿Y tú pensás que la vieja Lidia te va a dejar meter tu comida a su restaurante? Ilusa. No, no, lo mismo lo puede llevar igual. Oye, a todo esto llamó el viejo para la casa. ¿Ah, sí? ¿Y qué querías? Nada, le dijo a la mamá que ya estaban casi listos los papeles para el divorcio. ¿Tan rápido? Sí. Chuta. Bueno, igual está bien. Ya sus peleas eran insostenibles. Sí, pero igual bajón. ¿Sabís qué? Yo creo que ellos nunca se quisieran. Y se aguantaron todos estos años por nosotros. ¿Tú decís? Sí. Incluso a veces pienso que... que nosotros fuimos un error. Chuta. Sí, igual puedes tener razón. Tú fuiste una roba, yo no. Oye, ya, ¿puedo sacar uno? Freo. ¡Eh! ¿Qué rico? Y taca. Pichín, ¿cómo está la copa? Bien, pues, mire. Bien, ponte lente. Oye, están sucias, te has costado en todos los dedos marcados. No, 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 no. ¿Qué sirven los primeros, los picos saueros y los cereales libres, ah? Sírvete todo el mismo tiempo. Toda la carne en la parrilla. Toda la carne en la parrilla. El pajarito también. No, 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 págalo más adelante, que se vea, pues, chiquilla, si no no se entiende nada. Oye, ¿qué es eso? Dos lobos, la zea. Pero qué cosa más fea, ¿cómo que la zea, la zea? No, yo qué, ¿cómo? Yo creo que le va a gustar a los dos lobos. No, le va a gustar. Sí, yo se me ha llevado. Te faltó la velanza. Señora Lidia. Rosa, te aviso al tiro que la fiestoca todavía no empieza, ¿eh? No, sí sé, pero traje estos canales para el deslobo. No, ¿por qué no te lleváis tus cositas para el hotel? No, 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 las quiero acá. Ya, pues, no se ponga mañosa, pues. Estamos todos celebrando que está bien, que está vivo. Ya, Hugo, me agarraste de buen humor. Vamos a ir a la vela y a la cosita oscilla, que no se noten. Y, desde que me... ¡Ay, me quedo bien aquí! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me quedó, se me quedó, se me quedó. Desde que me dejaste... No, voy a dejar esa cuestión y vamos. Esto no puedo, no. Vamos, por favor. No, porque yo soy una persona de la cosita. Ya, niños, estamos listos para la foto. Nos fuimos a la fiesta. ¿Pero cómo, Elenita? ¿Y tú? ¿No te has cambiado todavía? No, amiga, es que ¿sabéis qué? No tengo ganas de ir, en serio. Y además tengo que revisar un montón de cosas, no puedo dejar esta cuestión a cabotar. Después, si tengo ganas, voy. ¿No será que no quieres ir porque va a estar la señora Juana en la fiesta? No, 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 nada que ver con eso. Ya, vamos, entonces. Pues, mamá, anímate. Si va a estar todo el pueblo, va a estar entretenido. Todo lo importante. Pero es que eso es bueno, está muy tarde, hijo. Yo soy de Tiro Corto. Ah, ya, ya. Amiga, yo te necesito conmigo ahí. Imagínate que va a estar el padre Lalo acusándome. Yo no voy a permitir nunca más el acoso del hombre. No, en buena se lo digo. Clarita, tú tienes que estar tranquila. Llevar ahí las flores debajo. No, si las llevo puestas todo el rato. Ya, pero Clarita, no le pongas el color tampoco. Así que hay mucha gente. ¿Y cómo sabés que de repente el padre no te sorprende? Oye, ya, coñito. Ya, además que no vas a estar sola, así yo voy a estar contigo. Ya, bueno. Ya, vamos, que estás haciendo tarde. Ya, vamos, vamos, entonces. Te espero. Ya, que les vaya bien. ¡Namaste! Ya, que les vaya bien, chao. No me vaya a quitar a mi hijo. Ya me quitaste a mi marido. ¡Maldita! ¡Ale, alé, alé! Que tengo lista la cámara. Bueno, miren, esta gestión me queda chica. Oiga, papá, parece que no le sirvió nada el día. Naufragio va a bajar la guada, ¿eh? No, no, no es cierto. Siempre me quedo chica. Una talla menos, sí, sí. Por eso no la uso nunca. Sí, seguro. Echa la culpa a la talla, ¿no, bapó? Oiga, carito, no te preocupes ahí, en general. Mira que yo, cuando era cabro, era más flaco que tú. Pero me casé y mira lo que pasó. Sí, eso fue lo que pasó. Yo creo que usted con mi mamá se cayó la cazuela, las marraquetas, los bistecas, todo. No, 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 no. ¡Así, así! ¡Así! Ya, corre, corre, corre. ¡Ay, ay, ay, ay! Sonrían, sonrían, sonrían. Eso, sonrían. Sonrían, sonrían. Rodolfo, yo no estoy de acuerdo con eso. Perfecto, nos vamos a Santiago, entonces. Bueno. Hola, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Hola. Sí, Mariana. Tengo que viajar a primera hora a Santiago para hablar con Rodolfo. Ah. Bueno, en todo caso, no eres el único que tiene que viajar a Santiago, yo también. ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Pasó algo? No, es por mis trámites de divorcio, tengo que ir a hablar con mi abogado. ¿Y estás bien? Sí, se podría decir que sí. Igual se siente un poco raro, pero... Pero no me voy a arrepentir. Qué increíbles son las coincidencias. Hace muy poco te vi tirando todo al mar para empezar una vida nueva. Los zapatos son mi responsabilidad. Y ahora te veo empezando todos los trámites. Qué loco, ¿ah? Qué increíble. Estamos solos. Todo el mundo está celebrando... Lo, lo... Bueno, pero yo que me demoro, voy a preparar un par de estrellitos y celebramos también. No. Pero espero que no. Yo mañana tengo que levantarme muy temprano y va a ser un día muy intenso. Gracias. Gracias. Bueno, que descanses, Iván. Pero eso no quiere decir que más adelante podamos celebrar. ¡Vaya, Dolor! ¡Mira lo que es importante! ¡Ay, pero tiene una falta de ortografía! Está muy bonito, muy bonito. Creo que le vas a contarte. Te pasaste, ¿ah? Tomen todas sus copas. Yo quiero decirles que me siento muy orgulloso y muy agradecido de vivir en esta caleta. Pocas veces uno siente tanto el cariño de la gente. ¡Salud! ¡Salud, Dolor! ¡Gane! Dolor, quería que supiera que estamos todos muy felices de que estuviera acá. Yo también, yo también. Pero ¿sabes qué? María, vas a haber dejado a tu pololo en la casa. ¿Qué? ¿Qué? Quiero otro que no se puede caer. No se puede caer. Quiero otro que no se puede caer. ¿Qué? ¿Qué? Espérate un poco. Más. Una moderación. Ay, hija. ¿Qué? Un pico solo no es nada. Sí, pero uno, por los y más. Ay, poniendo la máquina. Con permiso, Sandrita. Qué bueno verte mejor. Por favor, Clarita. Ayer estaba diciendo nerviosa. Hagamos un brindis. No, no, no voy a hacer ningún brindis con usted. Porque esto se acabó. ¿Escuchó? Se acabó. Atención, atención, todo el mundo, por favor. Quiero comunicarles a todos ustedes que yo estoy siendo acosada. ¡Oh, la señora Clara se furó! No, no estoy pura, chungungo. Basta, padre. ¿Cómo? Su juego se acabó. Este caballero que ustedes ven acá, un hombre de fe, ¿no? El representante de Dios en la tierra. Nuestro curita. Hace años, años, está tratando de seducirme. ¿Qué? Y yo ya no voy más. Y yo ya no voy más.